Grupo Cero Televisión Buenos días, estamos otra vez en un nuevo programa de Tu Salud Hoy tenemos con nosotros Alicia Gordillo Alicia es responsable del Departamento de Atención al Paciente de la Clínica de Medicina Integrativa y es bióloga Hola, hola, hola Bien, además es doctora en biología Y nos va a hablar de cronobiología, que es un tema súper interesante Hemos visto últimamente, hay algo muy interesante como que depende del momento que se dé la quimioterapia por ejemplo, así es más o menos eficaz así que fijaos lo importante que es el cuándo y para eso está hoy Alicia con nosotros para hablarnos de este tema Cuéntanos un poquito qué es la cronobiología, Alicia Bueno, la cronobiología surge como disciplina científica en el 1960 y es la disciplina que pertenece también a la biología y que va a estudiar la ritmigidad que tenemos en los ritmos biológicos El más estudiado, pues los ritmos circadianos que son aquellos que oscilan en torno a las 24 horas Por ejemplo, la melatonina, que hay un ritmo de cirugía circadiana, el cortisol, la GH pero también la presión arterial, incluso muchas conductas, emociones pues van a oscilar a lo largo del día ¿Y qué es lo que organiza nuestro reloj interno? ¿Cómo se organiza? Vamos a ver, la estructura general del sistema circadiano es hay un reloj central, que es un poco el director de orquesta que es el que rige el funcionamiento de otros relojes que se encuentran a nivel de órganos Este reloj central está ubicado en el hipotálamo, a nivel del sistema nervioso central y el hipotálamo lo que hace es sincronizarse con señales ambientales externas La más potente es el ciclo luz-oscuridad quiere decir, es la luz solar la que mayor repercusión tiene y mayor potencialidad tiene para activar el núcleo asupraquiasmático ubicado en el hipotálamo ¿Y cómo lo hace? Pues vía retina hipotalámica La luz azul, que es la más potente lo que hace es sincronizar nuestro reloj central con la duración del día ¿De acuerdo? Entonces, ¿la importancia cuál es? Que desde el hipotálamo se regula la secreción también de la melatonina desde la glatulina de tal manera que también tiene una repercusión enorme sobre nuestro ciclo sueño-vigilia ¿De acuerdo? Otra señal es menos potente pero también a considerar pues es el ciclo de una ingesta, quiere decir, ojo con los horarios de las comidas ojo con cuándo, por ejemplo, realizamos deporte y sobre todo también a la exposición que tenemos sobre todo en los hogares, en las ciudades, a la luz natural porque lo que pueden provocar es cronodificación que es una pérdida de la sincronicidad de estos ritmos biológicos Muy bien Con respecto a los ritmos biológicos se habla de alondrarse y búhos ¿Nos puedes explicar qué es esto? Vamos a ver, la alondra o búho, casi la mayoría de la población lo conoce pero no sabe en qué se fundamenta ¿Qué es un cronotipo? Pues el cronotipo es la variabilidad a nivel poblacional que encontramos en los individuos cuando, por ejemplo, la tendencia que una persona tiene a levantarse más tarde y acostarse más tarde a levantarse más pronto o irse a la cama a las 9 Bueno, pues eso marca el que seamos alondras o búhos Una alondra es aquella persona matutina es decir, cuando su plena actividad la encuentra por la mañana levantándose, por ejemplo, en torno a las 7 y acostándose en torno a las 8 o 9 de la noche Perdón, 9 de 10 de la noche Los despertinos, pues son aquellos que nosotros comúnmente conocemos como búhos es decir, tienen muchísimos problemas para levantarse pronto tienden a acostarse muy tarde y de consecuencia pues tienden también a levantarse muy tarde ¿Qué sucede? Que parte de los parámetros que van a definir los ritmos biológicos tienen un porcentaje genético y otro ambiental En el caso de los cronotipos se sabe que el 70% está marcado en los genes Es decir, poco podemos hacer para actuar sobre ellos Pero sí, para mejorar nuestra salud circadiana podemos ir a actuar sobre otros parámetros que tienen una mayor ambientalidad que están más influenciados por los hábitos, las costumbres que tenemos ¿De acuerdo? ¿Qué sucede con los despertinos? Que son los que mayor problema de adaptación social incluso problemas de salud pueden tener con respecto a un cronotipo normal o macetino ¿De acuerdo? Que pues tienen mayor pretensión a diabetes tienen mayor pretensión a insomnio, a hipertensión y menor adaptabilidad social Pensad que, por ejemplo en un cronotipo vespertino su centro de sueño puede estar en torno a las 6 de la mañana que el centro del sueño lo marca la máxima secreción de melatonina y figuraos que ellos lo alcanzan a las 6 de la mañana que es muchas veces cuando suena el despertador para que ellos se tengan que mandar a trabajar y que su máximo de actividad la pueden estar alcanzando en torno a las 5 de la tarde ¿De acuerdo? Que coincide muchas veces justo cuando ya has terminado tu jornada laboral Entonces, es importante en este tipo, en este perfil de población entender que realmente estamos ante un despertino ¿Y nuestros ritmos circadianos ¿Se pueden mejorar de alguna manera? ¿Hay algún hábito que los mejore o algún hábito que los empeore que sea cronodirruptivo? Vamos a ver, la cronodirrupción está asociada a patología crónica ¿De acuerdo? Como decías tú, en cáncer hay muchas investigaciones derivadas, por ejemplo, de la cronoterapia modulada Se ha visto en estudios longitudinales donde se monitorizan a pacientes con cáncer colorectal y con focos metastásicos que durante el ciclo de quimioterapia sus ritmos circadianos se pierden es decir, los relojes biológicos en este tipo de pacientes están rotos Pero que actuando con lo que se ha denominado cronoterapia modulada es decir, lo que se hace es aplicar quimioterapia con bombas están moduladas para que los quimioterápicos se apliquen en determinadas horas del día o de la noche El paciente se lo aplica en su casa es decir, que es mucho más cómodo para él y evitamos todas las complicaciones que puede haber el trasladar a estos pacientes a los centros bicalarios Y se ve que en estas cronoterapias moduladas la ruptura o la cronodirrupción es muchísimo menor Además se observa que la supervivencia es mayor y que los síntomas asociados, por ejemplo, a la quimioterapia como fatiga o pérdida de ingresos también son menores Entonces es una línea de estudio que dentro de la cronomedicina se está desarrollando ¿Y qué hay con respecto a la crononutrición? ¿Es igual la hora a la que comamos? ¿No es igual? ¿Qué pasa con eso? Vamos a ver, ¿y cuándo importa la nutrición? ¿De acuerdo? Entonces, es importante entender que el cuerpo para tener una buena salud cronobiológica al cuerpo hay que darle contrastes quiere decir, el cuerpo cómo va a reaccionar va a identificar el día con la luz con la ingesta y con la actividad mientras que la noche lo asocia obviamente al sueño, al reposo y al ayuno ¿De acuerdo? Entonces, no se debería cenar más tarde de las 9 principalmente porque también la insulina tiene una reducida circadiana y sabemos que hay una mayor insulina resistencia por la noche aparte de que, por ejemplo, la insulina se secreta con mayor eficiencia por la mañana Por respecto al desayuno pues es importante, pues obviamente siempre evitar los azúcares de alto índice glucémico que tienen una rápida absorción pero hay que combinarlos también con proteína el azúcar reto para volverlos todavía más lentos y para dar un aporte también de tirosina Si nosotros lo hacemos por la mañana y no metemos azúcares de índice glucémico lo que hacemos es que esa tirosina se derive a la síntesis de catecolaminas que son las que nos preparan para la actividad y tener mayor energía El cual me importa también en la comida hay estudios donde comedores tardíos quiere decir, aquellos que comen más allá de las 2 o de las 3 de la tarde pues tienen mayor influenza cultural y mayor riesgo de diabetes Entonces, el horario mejor para comer sería en torno a las 12, 1 y media como los ingleses y después hacer una cena temprana es decir, en torno a las 8 lo más tarde las 9 considera también que la melatonina se lleva mal con la insulina es decir, que si estuviéramos suplementando por X motivos con melatonina para mejorar la calidad del sueño habría que espaciarla separándola 2 horas y media de la cena para evitar que la melatonina y la insulina provoquen un mayor riesgo de diabetes Pues ya una última pregunta danos un ejemplo clínico de cómo puede afectar la cronobiología en la salud Vamos a ver, se sabe que en obesidad los ritmos, por ejemplo, de cortisol están completamente aplanados ¿De acuerdo? Quiere decir que la diferencia entre la elevación de cortisol por la mañana y el sumínimo por la noche están completamente anulados Quiere decir, se sabe que por ejemplo, en una obesidad mórbida el estrés asociado a este aplanamiento de la secreción de cortisol provoca que sea equiparable incluso a el dolor físico y el estrés que sufrían madres que habían perdido a hijos Entonces, eso es un ejemplo muy claro de cómo la cronodirrupción está muy asociada a determinadas patologías y en este caso, por ejemplo, obesidad obesidad, obesidad mórbida Muy bien, Alicia Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Te volveremos a llamar Claro Pues nos ha iniciado en esta cuestión de la cronodirrupción que parece un tema muy novedoso muy moderno y muy interesante Muchas gracias A vosotros Esto es publicidad Todo lo que amaba está muerto Soy la única que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas de Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!